Sí, bueno, la verdad es que estamos manteniendo la portería a cero, que es muy importante. Pero bueno, eso es de todo el equipo, ¿no? Trabajamos semana tras semana para intentar mantener la portería a cero y en cualquier ocasión meterla. Pero bueno, sabemos que ahora viene un grandísimo equipo y bueno, esperemos seguir así. Mejor que venga sin Messi, ¿no? Bueno, al final, venga o no venga con Messi, mira, la semana pasada no estuvo Messi y mira el Betis, ¿no? Pero bueno, venga quien venga, tenemos que mirarnos nosotros, trabajar nosotros y ser nosotros, ser fieles a nuestro estilo. Y ellos también tienen que saber que vienen al Zadar, ¿no? Que siempre a los equipos grandes no se les ha dado muy bien venir al Zadar. Y tenemos que, junto con la afición, pues tirar hacia adelante. Hablaste de vosotros, pero ¿hasta qué punto un equipo como el Barça puede condicionar lo que veamos en el Zadar? Bueno, como te digo, venimos haciendo buenos partidos, ¿no? Mantiendo la portería a cero, pero aún en estos partidos tienes que mantener la concentración aún más al 200%, ¿no? Porque en cualquier detalle que cometas, pues sabemos que nos fallan y nos perdonan, ¿no? Así que tenemos que estar atentos, concentrados y durante los 94-95 minutos que dura el partido. ¿Hubieres firmado antes de arrancar a la Liga llegar a este momento con cuatro puntos de... Hombre, yo creo que sí, ¿no? Que todos no nos esperábamos, ¿no? Estar así, pero bueno, confiábamos en nosotros, ¿no? Desde el primer entrenamiento, ¿no? Que junto con los nuevos fichajes que tenemos que ser fieles a nosotros y a los nuevos compañeros, ¿no? Pues intentar adaptarlos al equipo cuanto antes. En el momento son solo dos partidos, pero ¿habéis notado la diferencia en los centrales o quizás la defensa al completo de la manera de atacar, o sea, en cuanto a las entidades, los sistemas son diferentes, la calidad diferente de los delanteros en primera? Sí, sí, sobre todo, bueno, yo personalmente no, que nunca había jugado en primera, así que se nota, ¿no? Sobre todo la calidad y el ritmo de juego, pero bueno, yo creo que estamos capacitados cada uno de los jugadores para en cualquier momento entrar y hacerlo bien. ¿Estamos viendo la mejor versión de Arilani, precisamente en primera edición? Bueno, yo trabajo, ¿no? Día a día, siempre, aún no jugando, siempre he trabajado, siempre he esperado mi oportunidad y bueno, ahora pues estoy teniendo un minuto, estoy haciéndolo bien, me encuentro bien y hay que seguir así. ¿Porque han salido dos buenos partidos, ¿no? Sí, bueno, en general, pues bueno, estoy contento, ¿no? Sobre todo por el equipo, ¿no? Que, pues eso, que trabaja para cada fin de semana por llevarse los tres puntos, pero bueno, también es gracias a los de arriba, ¿no? Que nos hacen la labor más fácil. ¿Crees que estás en tu mejor momento desde que llegaste a la semana? Sí, pues puede ser, sí. Sí, 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 puede ser que sí. ¿Ha cambiado algo de tu forma de prepararte, de jugar? ¿Has hecho algo que te haya preguntado en ese momento que tienes a la mejor de estar en tu mejor momento? No, bueno, sí es verdad que a lo mejor ya a estos niveles tienes que cuidar un poco más la alimentación y descansar un poco más, pero bueno, yo siempre he sido fiel a mí mismo, ¿no? Yo he confiado en mí y bueno, ahora me ha llegado la oportunidad y hay que seguir así. Sí, la verdad es que, pues bueno, tanto los compañeros como Unay, ¿no? Que se está, ya está casi al cien por cien, pues bueno, hay mucha competencia y yo creo que entre quien entre, pues lo va a ser igual o mejor. ¿Dónde es que fue esta la clave el sábado para poder dar un susto al Barça? Bueno, tenemos que ser fieles a nosotros, ¿no? Primero, como te dije antes, ¿no? Cuanto más tiempo tengamos la portería a cero, pues más posibilidades tendremos de llevarnos los tres puntos. ¿Qué pensamientos tienen en la cabeza, pensando ya este sábado en Griezmann, a lo mejor en Messi, no? Bueno, pues imagínate, ¿no? Yo que lo veía desde la tele, ¿no? Desde la Playstation, ¿no? Pues imagínate, pues la verdad es que va a ser el triple de concentrado, de emocionante, ¿no? Y la verdad es que va a ser una fiesta. ¿El domingo cuando lo estabas viendo por la tele y van viendo cómo era tu sensación en el sofá? Bueno, es que no sé qué existe, ¿no? Son grandes jugadores, ¿no? Los ves en la tele y hacen grandes cosas, ¿no? Pues me imagino en directo tienen que ser lo máximo, ¿no? Pero bueno, yo, nosotros, tenemos que ser fieles a nosotros, nosotros jugamos con el factor campo, la afición que aprieta mucho y yo creo que se le va a hacer un partido muy duro. No, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, la verdad es que fue una jugada fortuita, ¿no? Que me he hecho la culpa, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, tanto Brando como cualquier compañero, nadie va maldad, ¿no? Pero la cabeza reaccionó así y yo fui el primero, ¿no? Luego en pedirle perdón y que me equivoqué totalmente. Eso es muestra de que hay competencia, ¿no? En el equipo, 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 ¿no? Sí, sí, ¿no? Pero bueno, al final tienes que medirte un poco, ¿no? Y yo creo que en esa acción, pues bueno, como al final la cabeza es la que manda, pues reaccioné mal y eso no es bonito, ¿no? Porque luego te ven los niños, te ven los padres y al final yo no soy así, nunca, nunca he sido así y bueno, reaccioné así, fui el primero quien fue a pedirle perdón y bueno, se quedó así y yo, yo comprando, tanto comprando como el resto de mis compañeros me llevo súper bien, no hay ningún tipo de problema. Bueno, yo trabajo cada día, cada semana, ¿no? Para ser titular el fin de semana, pero bueno, ahora, como te he dicho antes, estoy participando, pero bueno, la película puede cambiar, ¿no? Este fin de semana, pues hay el Barça de diferentes sistemas y puede cambiar la alineación. Sí, sí, hombre, una cena o una barbacoa. Pero me lo corté hace dos semanas, pues mira cómo lo tengo ya. En serio, en serio, me lo corté hace dos semanas por el calor y la pretemporada, pero parece que crece muy rápido. Igual te pasa una tontería, pero es verdad que tu pelo, o sea, creo que es importante para mal y para bien, o sea, cuando haces un fallo, se enteraste en Japón y cuando estás bien, como el domingo, pues claro, descarta. Exacto, 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 exacto. Para bien y para mal, al final, pues es llamativo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, ¿estamos? Sí. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Venga, muchas gracias. 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 Gracias.